¿Qué es la propuesta literaria? Pues realmente es la primera vez que tenemos la oportunidad de unirnos a un grupo de colegas que trabajamos en esta ciencia tan importante, tan importante como la antropología biológica de varias partes de Cuba, que representamos varias instituciones del país y de alguna manera contribuir al desarrollo de la antropología a partir de este compendio tan importante que se acaba de presentar hoy. Tengo que decir que realmente para mí es un honor, es un orgullo también, porque hay que tener en cuenta que la primera vez que se publica un libro o un compendio donde de alguna manera confluyen todas las antropologías que se hacen en el ámbito de la biología, fue en la década del 60, en el año 69 específicamente, donde se editó en Cuba un libro conocido como Estudios de Antropología, cuyo título es Estudios de Antropología Biológica, pero fue una edición de una obra que inicialmente fue publicada en México, muy reconocida porque fue publicada por un antropólogo reconocido a nivel internacional como Juan Comas. Se editó esa edición en Cuba y posteriormente aquí en Cuba no se había editado otra obra, no se había publicado otra obra específicamente donde de alguna manera confluyeran todas estas ramas o estas especializaciones que se desarrollan dentro del ámbito de la antropología biológica. Y esto, bueno, por primera vez este libro se edita aquí en Cuba y por eso es un gran logro, creo, sobre todo para la investigación y la docencia en el país. Bueno, este libro es publicado por la editorial UH, la editorial de la Universidad de La Habana. Queremos conocer, en este caso, usted participa en un capítulo específico del libro dedicado a la antropología deportiva, del deporte, ¿no? Entonces, coméntame un poco sobre ello. Sí, en realidad la antropología del deporte, lo que llamamos nosotros en Cuba como antropología del deporte, es una ciencia que de alguna manera se reconoce en el mundo internacionalmente como cineantropometría. La cineantropometría no es más que la ciencia que se dedica al estudio del hombre, de la medición del hombre en movimiento. Lo que pasa es que en el ámbito de la antropología, históricamente, este tipo de investigaciones se han realizado desde la década del 20, desde los Juegos Olímpicos de Amsterdam, específicamente en el año 1928. El hombre o los investigadores se dedicaron a medir al hombre en movimiento y de alguna manera describir las características que contribuyen al éxito deportivo, como son fundamentalmente el estudio de la composición corporal, el estudio del somatotipo de los atletas de alto rendimiento y el estudio de la proporcionalidad. ¿Qué pasa? Que nosotros en Cuba, esto es una rama que se desarrolló a partir de la década del 70, donde hubo un grupo de investigadores egresados fundamentalmente de la Facultad de Biología. Muchos estudiaron, o de alguna manera, desarrollaron las enseñanzas adquiridas por el doctor Rivero de la calle en la Universidad de La Habana en la década del 70, y la irradiaron hacia toda Cuba, donde se desarrolló la Red Nacional de Medicina del Deporte, integrada por un instituto de medicina deportiva y varios centros provinciales de medicina deportiva. A partir de la década del 70 se desarrolló con mucha fuerza esa especialización en Cuba, por lo tanto, eso quiere decir que nosotros, a partir de nuestras experiencias, hemos adquirido una mirada propia de la antropología biológica que la hemos llevado precisamente a este libro, a través de ese capítulo, que tiene que ver con el paradigma de la antropología del deporte en Cuba, cómo nosotros la vemos y cómo la hemos desarrollado. Bueno, este libro, Antropología Biológica en Cuba, usted lo puede adquirir si se llega a la librería Alma Mater. De forma virtual, así que no dude en llegar a esta librería que se encuentra en San Lázaro Infanta, y bueno, donde tenemos además otras propuestas de la Editorial UACH. Muchísimas gracias, profe, y bueno, nosotros seguimos aquí en esta subsede de la Feria Internacional del Libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!